¡Reverente al Señor sagrado, canta el grito del presente, superior al del pasado! Nuestros ojos lo contemplan, confía en mi humilde fe, gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu Señor, al Dios santo, uno y digno, alabanza y bendición. Suba al cielo el testimonio, el intento del amor. Amén.